Hola, no olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo, gracias Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en Pixelmon con Gasta, hola, ¿gasta cuánto tiempo, tío? Hola, tío, ¿qué tal? No me pegues, tío, vale que hace mucho tiempo, pero por favor, esto no Que hay un montón de gente preguntando cuándo vamos a seguir la serie, fíjate, fíjate, oh, madre mía, que me quedo sin voz Hace como una semana y pico que no grabamos Pixelmon, ¿no? Eh, sí, bueno, va a hacer casi dos semanas, de hecho, creo, creo que va a hacer dos semanas el sábado, no sé por qué me da que es el sábado Madre mía, bueno, pues entonces, este vídeo lo voy a subir el sábado, justamente, para... Como aniversario Como aniversario de las dos semanas y subir Pixelmon y otra vez volvemos con la serie Esta vez prometemos no abandonar así de esta manera, chicos, hemos tenido muchas cosas pendientes, mucho trabajo por delante Y por eso no hemos podido seguirlo, pero a partir de hoy continuamos Oye, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, Gasta? A ver, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser, yo creo que un poquito de entrenamiento no viene mal Porque, claro, yo tengo un kill ad in al 16, mine in al 12, es fil al 21 Pero, tío, tú te he visto ahí a tu frouki, el pobre hombre que te está pidiendo la evolución a gritos, ¿eh? A ver, lo tengo ahora mismo al 16, vamos a ver si esta me evoluciona Yo no quiero, no he querido evolucionarlo tampoco fuera de cámara, ¿vale? Entonces, en principio, lo he dejado así, para que cuando la próxima haya que suba de nivel Pues que se le vea cómo evoluciona y todo, que está guay, ¿no? Es más, yo todavía no he visto ningún Pokémon de evolucionar Porque siempre estoy metido dentro de una casa o algo Y sale a otro lado del muro o lo que sea Y no termino viéndolo evolucionar No sé cómo evolucionan todavía aquí en Minecraft Es que, de hecho, o sea, si a mí me evoluciona un Pokémon, tú no lo ves O sea, solo ves tú Pokémon, ¿sabes? Sí, sí, no, pero que, claro, yo de mis propios Pokémon no he visto nunca evolucionar ningún Pixelmon Ah, vale, vale, lo escucho Sí, sí Pero sí que ya le daba y digo, ah, bueno, pues entonces es normal Oye, lo que sí tenemos aquí de valla, bueno, aquí yo creo que... Tenemos de todo, ¿eh? Vamos a ver, tenemos que hacer más Pokémon, ¿eh? Porque si queremos ahí capturar algo, yo creo que más Pokémon vamos a tener que hacer ¿Cómo hacíamos las Pokémon? Porque hace dos semanas ya que no hago ninguna y ya no me acuerdo A ver, deberíamos coger los bonguris que ya tenemos cocinados Que creo, si no me equivoco, que por la casa tenemos algún que otro bonguri cocinado Acabo de tirar ahí por la cara lanzada del custo de NPC Porque casualmente igual, igual puede ser que haya puesto un NPC en algún sitio Pero no voy a decir nada, no voy a decir nada todavía Todavía no se puede decir nada Es secreto, pero si os habéis dado cuenta, ¿eh? Pues ponedlo por los comentarios si os habéis dado cuenta Que si os habéis dado cuenta de dónde está en este punto, que lo ponga por los comentarios Venga, va Eh, reto, reto, que se han podido dar cuenta Es difícil porque ni yo mismo casi me he dado cuenta y eso que sé dónde está Pero bueno, pues a ver, había que cocinar lo que viene siendo el red apricorn, el bonguri rojo Y luego se pone en fila de tres Una vez esté en fila de tres, lo que tenemos que hacer es poner la fila de abajo Que la fila de abajo, si quieres, te la hago yo ahora mismo Perfecto Con hierro y así pues nos dividimos el trabajo y más fácil Y de hecho voy a hacer, ya que estamos, otro ambil para, yo que sé, hacer el trabajo más eficiente Así uno parte de arriba, otro parte de abajo y ya está De acuerdo ¿Te parece correcto? ¿Los martillos cómo lo hacían? Eh, pues como la forma del martillo normal O sea, con palos Ah, bueno, pero tengo aquí uno Eh, cojo dos palos y cinco de hierro por lo menos, creo yo, ¿no? Para hacer uno de estos Sí, creo que son cinco de estos, sí ¿Los lingotes de aluminio no valían para martillos? Eh, creo que se puede hacer martillo de aluminio, pero no te aconsejo, eh Toma, te doy yo hierro Toma, aquí, bueno, vale, ok Bien Toma Vale, y me ha de falta, creo que me ha de falta madera Porque madera creo que no tengo todavía, eh Vale, madera voy yo a coger si quieres Bueno, yo voy a coger un poquito Lo mínimo, voy a hacerme primer martillo Voy a tomar solamente un árbol y si tú quieres coger algo más mientras tanto Pues lo coges también Y ya vamos haciendo aquí unas cuantas Pokéball Porque hoy igual, pues a ver si yo por lo menos, eh Puedo capturar alguno, que de momento solamente tengo el Franky, tío Es que ya tienes que capturar a otro, tío Porque si no, no sé, o sea, no podemos echarle un combate Porque sería abusar, eh Es que tengo tres No, yo así no sé cómo voy a llenar yo la Pokédex nunca así de esa manera, eh Que no tenemos ni Pokédex, por cierto Que sería otro objetivo el cual podríamos hacer algún día de estos, eh Que además, además de todo eso, yo me he propuesto solamente capturar Shinies O sea, no voy a capturar ningún Pokémon normal Solamente los Shinies que me encuentre Que por cierto, hay mucha gente que se ha dado cuenta Sí, salen más Shinies que de costumbre Pero en este caso está la dificultad de que solamente podemos capturar Yo en este caso solamente voy a capturar Shinies Yo no sé que hasta Pero yo voy a hacer lo mismo, solo voy a capturar Shinies, ¿vale? Así más difícil Ahí tenemos la dificultad Si nos encontramos un Pokémon que nos gusta mucho, mucho Pues nos tenemos que aguantar Porque no vamos a poder capturarlo Exactamente Y si está volando, como pasó con el Golbat ese Pues también nos tenemos que aguantar Porque va a estar volando y no lo podemos capturar A no ser que tengamos un Pokémon volador Hasta que lo tengamos no vamos a poder hacerlo Exactamente Vale O un Pokémon que levite también, eh Ojo, ojo, ojo Porque se habla de eso ¿Hay Pokémon que levitan también? Eh... A ver, sí Sobre todo Rayquaza y ese tipo de Pokémon Pero bueno, sí Uuuh, como mola, ¿no? Hombre, es la clave, tío Mola bastante porque, a ver, bueno Rayquaza no levita Pero Mewtwo creo que si levita Rayquaza es que vuela realmente Aunque no tiene alas Sí Es que Rayquaza, tengo yo un dilema desde pequeño Con ese Pokémon Porque es en plan Este tío, ¿qué hace? Vuela, levita, ¿qué hace? O sea, nadie lo sabe Sí, porque es como... Psíquico, ¿no? O algo así Como un vuelo psíquico o algo así Sí, sí, o sea Es un vuelo raro porque no tiene alas Es como que flota, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver, voy a hacer yo parte de arriba Y tu parte de abajo, ¿no? Tengo para que hagas más parte de abajo si quieres, eh Toma, toma Ok, ok Me valito por ahí Perfecto Pues yo me voy a coger por aquí también Alguna parte de arriba Por lo menos una cuando me cocine esto Y ya también empezamos ya a hacer Pokémon Ah, bueno, esperate Hace falta también botones, ¿es verdad, no? Los botones para el medio, claro, claro Hacía falta botones Que para hacer botones Primero hay cocinar más piedra Hombre, a ver Yo creo que si... ¿Tengo yo piedra cocinada? Espera, espera Que te tiro aquí a miquillado Y no quiero combatir Quiero regalarte piedra Toma Y es un buen regalo, eh Aunque parece que no Gracias, eh O sea, gracias Lo recordaré hasta el día de mi muerte ¿Qué está? No, hombre Para eso estamos, tío Es que la piedra es un regalazo, eh Siempre recordaré que un día me regalaste piedra Vale, vale Cuando me digas Manu, regálame la Nintendo Switch Y te diré Bueno, un día me regalaste piedra Venga, vale Vale Oye, yo creo que es un intercambio muy worth En plan una Nintendo Switch Por un trozo de piedra Además en un videojuego Está bien, está bien, eh Sí Ok Hago la parte de arriba Vamos a poner esto por acá A ver si hacemos Tengo para hacer 10, tío Madre mía Yo tenía para hacer 20 Así que voy a estar aquí con el martillo Hasta que me haga viejo Me van a salir canas con el martillo y todo Con eso te digo todo Esto lo malo es que Para poder hacerlas manualmente Un día vamos a tener que hacer una tienda Y poner también por aquí una tienda Que sea baratita Sí, sí, sí Que no sea muy cara, eh Para decir Oye Ya hemos hecho bastantes Pokeballs Yo creo que ya es la hora De por lo menos que nos las No que nos las regalen Pero que sí que nos las vendan Por un dólar Por ejemplo Un PokeDollar Sí, o que nos las cambien Por diamantes Yo qué sé Bueno, diamantes no, vale Pero por otra cosa sí Hombre, yo igual Igual yo diamantes No he entregado a cambio de una Pokeball Es atento No, igual no A ver, de una no Pero de un stack No des ideas No des ideas Yo por un diamante Igual Mira, si me dices Por un bloque de diamantes Una Master Ball Y digo Del tirón Hombre, obviamente tío Porque creo que de hecho La Master Ball No sé cómo se consigue Nunca he conseguido una Legalmente en Pixelmon Hombre, igual en los Lucky Blocks De Pixelmon Puede ser que de Master Ball, eh Eh, no, no Solo dan Pokemon, tío No No, no Solo dan Pokemon ¿En serio? No solo dan Pokemon Demostrado Porque yo he estado Fuera de cámara También en un mundo aparte Abriendo Lucky Blocks De Pixelmon Y spawnean también monstruos Eh, también pueden dar Objetos de Minecraft Y Lo de la Master Ball Eso ya me lo inventado ¿Vale? Pero igual lo dan también Ah, vale, vale, vale Igual también Yo creo que, o sea Sí, que te la puede dropear Algún boss Eso tengo entendido Sí Y que en Yo cuando empecé a jugar Pixelmon Sí que conseguí tener Alguna legal Porque yo empecé a jugar Pixelmon En Pixelmon 1 O algo así O sea De las primeras versiones Que había Y ahí se podía craftear Luego se dieron cuenta Que era una chetada Y lo quitaron Hacía falta diamante Un caramelo raro Y demás Pero obviamente Era una chetada ¿Sabes? O sea Te podías Imagínate Una hora de juego Igual te sacabas 3 Master Balls ¿Sabes? Entonces estaba bastante Bastante chetado Hombre, pero una hora de juego 3 Master Balls Realmente para ser Pixelmon No estaba mal ¿Vale? Si fuera un juego Un juego original de Pokemon Yo te diría A ver, pues mira Si una chetada Pero en Pixelmon Donde realmente Pues eso Está la libertad Del mundo Puedes capturar 20 Pokemon iguales Y tampoco te importaría mucho Yo creo que no está mal ¿Eh? No, nada mal Nada mal Qué narices Para ver Yo ya tengo 20 partes de arriba ¿Tienes parte de abajo? ¿20 partes de arriba? ¿What? Vale, no De abajo tengo pocas ¿Vale? De abajo solamente tengo 5 Pero también he hecho alguna Pokemon ya ¿Vale? O sea que Voy a hacer esto Más esto También Una cosa que no hemos hecho Y que cogimos Creo que lo tienes tú No sé si lo tengo yo Una mesa de encantamientos Y encantarnos El pico Para que vaya Pimba, pimba, pimba O sea el pico El este El martillo, tío Yo creo que mesa de encantamientos No tenemos todavía, ¿no? Pero tenemos para hacerla Porque tenemos diamantes Y creo Si no recuerdo mal Que te acuerdas Que fuimos una especie de Bueno En primer lugar En la mina Que se nos olvidó Y luego En lo del Lucky Block Ese que cogiste En la montaña Toma 5 Pokeballs Para ti Gracias Si me das parte de abajo Yo te hago Vamos Tengo 20 partes de arriba Toma la parte de abajo Vale Pues la Y voy a ir Oye Mira, mira, mira Mira Mira, mira 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 donde está el NPC Mira donde está Este hombre que se ha colado Aquí dentro de la caseta A ver como se llama A ver como se llama Se llama Aquiles Bailo Aquiles Bailo Yo me lo veo, eh Es el primo de El enanito del bosque Vale, vale, vale Sí, sí, sí El hermano de Tomás No te voy a decir El apellido Eh, dímelo Dímelo, dímelo Por favor Tomás tu... Ah Ahora sí, ¿no? Vale, 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 vale Que a su vez Es primo de Aitormenta Sí Vale, vale, vale Perfecto Madre mía Aquí les bailo Bueno, a ver que nos dice Dice No me viene todo el bacén Aquí no paso frío Vale, tío Tranquilo Y dice Hola ManuCrab He visto un meteorito Cayendo en dirección A los Bunguris Y ya está Mira, o sea Como me rompan el huerto De los Bunguris Te juro que cojo al meteorito Y lo apla... Te lo juro Y le mato Pero un meteorito ¿Dónde? Ah, espera, espera Que luego dice también Dí que si ves esto Dale, dale otro click Dale otro click Sí, yo lo he visto Lo que pasa Que me he callado Por si la gente Estaba a mi espada Que lo hubiera también Vale, vale, vale Que te gusta desvelarlo todo Gasta Yo llevo los easter eggs En la sangre, ¿vale? Hay que dejar la sorpresa Hasta el final Bueno, estaba ¿Qué decía? ¿Por aquí por donde están Los Bunguris? No, en dirección A los Bunguris, ¿no? Sí, pero eso de dirección Es muy turbio Porque puede ser dirección A los Bunguris Y acabar, yo que sé, tío En Gibraltar, ¿sabes? Oye, escúchame ¿Y cuándo vas a abrir Tu Lucky Block de Pokémon Que lleva ahí dos semanas Esperándote 8 Pokémon, tío Lo abro ahora Antes de ir a por el este Ábrelo Si no lo coges tú Lo cojo yo Que salga No puedo capturar Bueno, tampoco Le íbamos a poder capturar Porque no es Shiny No es Shiny No es Shiny Y aparte Tampoco tengo Mucha inicio Pero matarlo si puedo, ¿no? Bueno, matalo si quieres Vale, perfecto Ya es que buff, tío Pero nada Ah, creí que le habían lanzado Una Pokémon No, no, no Eso no Yo ya no voy a volver A capturar un Pokémon No es Shiny No es Shiny, ¿no? Pero, bueno, ¿tú cómo has matado esto? Eh, con mi Pokémon Ah, con tu Pokémon No, yo pensaba Pensaba que lo habías metido En el palazo Y lo habías matado Aprovecha para evolucionarlo Que este está al 12 Y te voy a dar una experiencia Rico, Lina Y... Es verdad, es verdad Venga Le voy a hacer burbuca Cae y se lo carga Vamos a darle otra vez Burbuca por aquí ¡Hola! Se lo ha cargado Pero todavía no Todavía no Me ha dado Mira, me ha dado un huevo de pollo Toma la gasta Pa ti Te lo regalo Pásate la tortilla ¡Ah! Me ha dado, cabrón Que te ha dado en el ojo, ¿no? Sí, tío O sea ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es Halloween? Es que no estoy allí Pero aquí en Halloween Bueno, yo tenía en mis tiempos mozos Ahora ya no Porque ahora Eso se considera vandalismo Soy mayor de edad Puedo ir a cárcel y eso Tirar huevos en Halloween Sí, o sea Una tradición de Halloween Eso ya no lo haces guiño guiño ¿Verdad? No, no A ver, bueno No lo hago entre las cosas También por... ¡Eh! Mira el metodito ¡Eh! ¡Ah! Está ahí No lo hago entre las cosas Porque es ilegal No debéis tirar huevos Porque eso Pero... A ver Que cuando era Nosotros no lo hacemos Ya hace mucho tiempo Ya que eso no se hace Oye Que por cierto ¿Qué, qué, qué, qué es este meteorito? ¿No habrá caído un Deoxys por aquí? Ojalá, ojalá O sea Dios te oiga, tío Porque es... Te lo juro De mis legendarios favoritos Y lo que me costó con Silvio Increíble Yo te voy a probar una cosa Hay que entrar al meteorito Pero uno no sabe lo que hay dentro Entonces ¿Qué te parece? Si evolucionas a tu Pokémon Para ya tener ahí Algo asegurado En caso de que haya algo muy turbio Y muy chungo Dentro del meteorito Ok Para hacer más posibilidades Porque aquí tienes los Mirtan Que dropean carne, por cierto Y no están a muy alto nivel Así que te pueden venir bien Espera, espera que me ha salido uno de planta No, que Froakie no va a poder contigo No te preocupes Que luego haces un bloqueje Y siempre va Mira, aquí, aquí, mano ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, Mirtan Me ha atacado a mí Mirtan nivel 9 Venga, dale a huir Y yo lo tiro No me he dejado huir Te tengo que matar ¿Cómo no? ¡Adiós! ¡Huye, hombre, huye! No me deja Le doy a run Y se queda atascado O sea No, pues dale con el ratón Un poquito más para abajo Es que está el botón Un tanto sospechoso Eh, sí, sí Hostia, espera, espera Tú dale para abajo Que seguro que te deja Bueno, si no Me he enviado por otro Quédatelo tú No, no, no O sea, no me deja Eh, couldn't escape Vale, me ha dejado Le he tenido que dar Muy raro Casi fuera del Minecraft Y no me ha dejado Me dice O sea, aquí Yadin couldn't escape, tío ¿Qué narices es eso, tío? Bueno, en principio A mí no me importa ya Porque ya estoy aquí Luchando contra uno de Starly Y demás En principio Ganando batallas A ver si evoluciona rápido También le queda unos cuantos combates Pero bueno Esto también es rápido Uy, madre mía Que tengo que iniciar el Pokehead ya Sí, sí, no, no O sea, yo estoy Vamos, que parece esto Buf De todas formas, gente Que estamos utilizando El Pokehead Pero igualmente Voy a poner aquí Pokehead No lo hemos usado En ningún momento Hasta que hemos tenido El aparato para curar Los Pokemon, eh Exacto, exacto Es más que nada Como una máquina de curar Portátil Para no tener que andar Por ahí en plan Bueno Imagina que tenemos La máquina de curar Que la tenemos en la mochila Y ya está Exactamente, exactamente O sea, tal cual, tal cual A ver Luchar Burbuja Madre mía, ahora me llueve Igual la lluvia Hace que mi ataque Sea más fuerte, ¿no? Eh, sí Pues mira La voy a quitar Más que nada Porque Imagínate que el meteorito Se apaga y pierde su fuerza Ya te digo Hostia, nivel 36 Quita, 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 quita Hombre Eso no, eso no, eso no Hacemos una cosa Echas un gomate conmigo Y me dejo A ver Bueno, si no Subo el nivel Ahí con este Lo echo contigo, ¿vale? Vale, ¿qué nivel es tu, Froakie? De todas formas Está en nivel 16 O sea, sácame cositas Que yo pueda ganarle rápido, ¿eh? Vale, vale Pues a ver Mi Minun yo creo que puedes Porque tiene ataques Como látigo y tal Me quedo quieto Y tú Tú lo revientas Pero bueno Yo creo que le puedes reventar Evoluciona Evoluciona Sí, sí, sí Va a evolucionar Va a evolucionar Froakie está evolucionando Mira qué guapo Perfecto, perfecto Ahí está Mira qué guay Lo cancelo No No, hombre, no Eso no Porque con lo que ha costado Llegar hasta este punto No hay que cancelarlo Oye, pero qué guapo, ¿no? ¿Cómo se ve? Va a evolucionar Qué chulo Es más chico Se ha puesto más chico ahora A ver, a ver Pero, hey, Nano Ahora el Froakie ¿Dónde está? A ver si sale Es invisible ahora Como, claro Como es ninja Ah, no, está aquí Está aquí, está aquí ¿Qué? What the fuck ¿Qué le pasa, tío? Se ha vuelto Nano Por no darle de comer, tío Mira el mío El mío también es invisible También No, cuando sale Le guardo Míral, el mío también Es mucho más grande Tío, pero por qué son tan pequeños Yo los quería más grandes El mío más grande Pero por el medio Porque de altura No te creas que es mucho más grande Sí, sí, sí Bueno, a ver ¿Qué hacemos? Vamos a abrir el motorito No, mira, tengo un pico de diamantes O sea, que el motorito Lo podemos abrir perfectamente, ¿eh? Vamos Y si no de un cabezazo Si no nuestros Pokémon Que están muy chitados Bueno, ¿qué? ¿Lo podemos abrir ya? Todavía no Dale tú, dale tú Yo no quiero mirar ¿Le doy? ¿Seguro? Dale, dale, dale A ver, dale Voy a romper, ¿eh? ¿Rompe? What? ¿No hay nada aquí? What? O sea, ¿para qué nos hemos metido aquí? Oye, acá está ¿Dónde estás? Un poquillo fuera, tío Y no te va a gustar lo que hay aquí Y de hecho me ha atacado O sea, me va a dejar el equipo ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hay un Mewtwo Shiny! ¡Tú sal! ¡Hay un Mewtwo Shiny! ¿Qué es esto? ¡Tú sal, tú sal! ¡No! ¡Se ha vuelto negro ahora! ¡Era Shiny y ahora es negro! ¿Qué? ¡Ahora es Shiny otra vez! ¡Y ahora es negro de nuevo! ¿Queríamos decir en vez de Hostia, tío, un mito le tenemos que decir What's up, maniqui? Hostia, tío ¡Pero que cambia de color! ¿Por qué? ¡Es multicolor, tío! Los cambios de mi color son mis Pokémon Con las leches que me está pegando Increíble ¡Ah! ¡Pero tú te lo has dado contra él ahora! ¡Hasta acá! Yo iba tranquilo, eh O sea, yo no tenía intención de luchar Y él ha venido por mí ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¡Hasta mía! ¡Oh! ¡Ahora! ¿Por qué ahora es negro? Yo lo he visto verde O sea, con la cola verde Y ahora es negro Y yo también Pero si yo lo he visto antes Shiny Y ahora se ha vuelto negro también ¿Y por qué es negro? A ver Ey, yo What's up A ver Si le tiro al Frogadier ¡Eh! ¡Lucha! Ahí está A ver, pero el Frogadier lo tengo yo en la mierda también, eh Venga Si, si, no te preocupes Que tampoco yo creo que Subiese muchas oportunidades Pero bueno Anda que va a durar mucho ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se vayas! ¡Eh! ¡Que se pira! Una Pokéball Solo tienes una oportunidad Solo una Tengo cinco ¿Tú crees que en Pokémon no van a entrar nunca en la vida, eh? No, ya lo sé yo, eso ya te lo digo yo Pero es Shiny y le podemos capturar Igual, vamos a ver, por favor ¿Te imaginas que entra? ¡No! ¡Otro vez, otra vez! Ahora yo ¡Eh! ¡Las Pokéball, tío! ¡Eh! ¡Devuelve las Pokéball! ¡Eh! ¡Pero entra! ¡What! ¡Que se la está quedando! Pero ¿Por qué le atraviesan la cabeza a mis Pokéball? Pero hay una Pokéball aquí debajo Y no podemos pillarla de nuevo Ahí va La tengo ¡Y ahora porque es verde! ¡Ah! ¡Los ves verde otra vez! ¡Sí que es Mario de color! A ver ¡Le he tirado la Pokéball! A ver si entra ¡Y yo! ¡No quiere entrar! Es que yo creo que la repele ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo capturé, lo capturé! ¡Que no! ¡Sí, sí! ¿Te imaginas? Vale Ahora ha durado menos Oye, ¿cuánta posibilidad de capturar un Mewtwo Con una Pokéball con la vida entera? ¿En Pixelmon? No lo sé En Pokémon ninguna, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, una que se una entre muchos Pero en Pixelmon imposible ¡Buah, tío! ¡Qué pena no poder capturar al Mewtwo negro, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Es que tiene mucho swag! Pero está muy guapo, ¿eh? Le voy a hacer una foto, tío Ponte ahí al lado Ponte ahí al lado también Que te pille ahí al lado del Mewtwo Ahí está Mira para acá ¡Eh! Ahí estamos Lo cogí yo Yo creo que lo cogí yo En una buena postura, ¿eh? ¿Cuál? ¡Ah, mira! Aquí hay otro Pokéball Espérate Es que sí Yo tengo sí ¡Achu! ¡Madre mía! A ver Le hazlo a la última ¡Venga, va! Mewtwo, por favor ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Vale! ¡Vete en la Pokéball! Sí ¡Noooo! Yo iba a decir Si entra Y no me ha dado ni tiempo A decirlo O sea, ya Ha muerto Bueno, ha muerto No se ha escapado Literalmente Dios Es que no Tío No, no El Mewtwo Si nos vamos Se queda ahí Eh, no sé Pero yo creo que Aunque nos vayamos Tengo la impresión De que nos volveremos a ver En un futuro Lo volveremos a ver ¡Madre mía! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! No puede llevárselo Por falta Por falta de Pokéball Escúchame Para el próximo capítulo Tenemos que tener tienda Tienda de Pokéball ya, ¿eh? Muy obligatorio, ¿eh? Vamos a poner una tienda de Pokéball Que además Los precios Que los fiquen Los suscriptores Exacto Que lo digan aquí En los comentarios Y en el próximo vídeo Eh, ya lo vamos poniendo Exactamente Pero no os paséis Con los precios tampoco, ¿eh? Ahí estamos Se comprensivo Poner Pokéball A este precio Superball A este precio Ultraball A este precio Y Masterball A este precio A las demás Que les den Pero por lo menos Esas cuatro Por lo menos Ponedle el precio De que queráis En diamantes En dinero Lo que vosotros veáis, ¿vale? Y a nosotros pondremos Alguien que nos intercambie O alguien que nos venda O lo que sea, ¿vale? Así que Yo creo que de momento Ya lo voy a dejar aquí Que llega la noche Ah, por cierto Llama a tu tío Eh, sí, 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 sí Claro, claro Llama a tu tío El de los Lucky Vlogs Sí, lo que pasa es que Me he perdido un poco Y no le puedo llamar Que el teléfono está en la aldea Eh, ¿tú estás en la aldea? Sí, yo estoy en la aldea Vente para acá, vente para acá Vale, pues A ver Teletransportación de Abra A ver Perfecto Le voy a llamar A ver Vente para acá A ver Dile que hoy Quiero un Lucky Vlog normal también Porque ya no hemos quedado Sin Pokémon O sea, ya tampoco voy a capturar Yo tengo ocho, eh Si quieres te doy una Pero bueno, sí Yo también le he pedido Un Lucky Vlog normal Sí, sí Hoy Lucky Vlog normal, eh Lucky Vlog normal es porque Sí, sí, yo con los de Pokémon Ya tengo muy malas experiencias Nunca me toca A ver si nos sale algo Bueno, y a ver también Le decimos a los suscriptores A ver si nos dejan Que el tío de gasta También nos traiga Más de un Lucky Vlog al día Que a lo mejor Pues mira Si podemos abrir dos o tres Pues también se agradece, eh Exactamente, exactamente ¿Ya lo has puesto? Vale, le damos A la de tres, a los dos Una, dos y tres Eh, un pozo Bueno, oye No está mal, eh Espera, espera, espera Ha soltado comida Pero, eh, eh ¿Y si tiro esto? Vale, no pasa nada Ha soltado comida siempre Mira lo que tengo ya aquí, eh Ah, vale Que ya ha soltado Pero tenemos un beacon, eh Tenemos un beacon activado Un cerdo fantasma What? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Eh, no sé ¿Y para qué sirve el beacon? A ver Pero, ¿y los cerdos estos, tío? Espérate, mira Que hay un cerdo con los ojos raros No lo mate, no lo mate Mira que guay ¿Cuál? Hostia ¿En el abajo? Este se va a llamar Spider cerdo No, no, pero Déjalo así Deja la torre de cerdos, tío Y queda tan guapa Pero se van a ir El que mola es este Spider cerdo Venga, va Píllalo Píllalo Le voy a encerrar Ok Yo voy a coger aquí las patatas Y la comida esta que ha soltado esto Y aquí tenemos otro NPC Que ha salido por la cara Nivel 17 Mmm Yo tengo No, Frogadier No creo que vaya a poder Porque igualmente tendrá más de un Pokémon Seguramente, ¿no? Hombre, yo creo que sí Porque... Sí A ver, yo creo que va a tener tres Lo que pasa es que los NPC Lo suelen tener repetidísimos Los Pokémon, eh Bueno Lo bueno de esto Gasta Es que tenemos un Bicón Que además vamos a activar desde ya Y nos vamos a poner Fatiga O sea, fatiga de esta de minar Para minar más rápido ¿Qué te parece? Perfecto No sé cómo se hace eso Pero se pone Ok Pues a partir de ahora Podemos minar más rápido Gracias al Bicón que tenemos por aquí ¡Hala! ¿Qué tengo que hacer para minar más rápido? Pues nada Simplemente está dentro del área Como ves Tenemos el efecto ya de minar más rápido Y ahora ya para minar Mira, a tope, eh Vamos a darle por aquí A tope La verdad es que Tampoco se nos da mucho Tampoco se nos da mucho Pero cuando tengamos el Bicón mejorado Va a ser mejor todavía Vale, pues perfecto Ok, pues nada chicos Tenemos el Bicón Al final el Lucky Block ¿A ti qué te ha salido al final? Ah, los cerdos, ¿no? Los cerdos sí Y he dejado aquí a Spider Cerdo encerrado Bueno, de momento Han salido bien las cosas Tenemos más cositas Que cuando hemos empezado el capítulo Y ahora Atentos, ¿vale? En vuestros comentarios Los precios de las Poké Ball Y también Si queréis Que también Habramos más de un Lucky Block al día Aunque no lo encontremos Que nos lo traiga el tío de gasta El tío Cheto, ¿no? Se llama tío Cheto, ¿no? Exactamente, el tío Cheto El tío Cheto Lucky Sí, sí, sí O sea Ahí está Que nos lo traiga De Alabama del Norte Y los abrimos Buenas Es que aquí Según lo que diráis Ya en el vídeo de gasta Tendréis la Bueno, tendremos la tienda Y ya podremos empezar a comprar En lugar de tener que estar haciendo Todas las Poké Ball Que madre mía El tiempo que nos lleva De hacer todas las Poké Ball Esta, ¿no? Y tanto, tío Y tanto Bueno, pues nada chicos Esperamos que os haya molado Un montón el vídeo No olvidéis Suscribiros al canal de gasta Y nos vemos En el siguiente vídeo Y no queda llover también Bueno, que le den Hasta luego chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!